Poeta en Nueva York Ay, Harlem, ay, Harlem, ay, Harlem, no hay angustia comparable a tus rojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro. Los muratos estiraban gomas, ansiosos de llegar al torso blanco. Y el viento empañaba. Espejos, y quebraba las venas de los bailarines. Negros, 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 El sol se desmiza por los bosques, seguro de no encontrar una ninfa. El sol que destruye números y no ha cruzado nunca un sueño. El tatuado se pone que baja por el río y muje el ciclo de calle. ¡Vale! 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 Sin cabeza, me lleva a tu amor. Los ojos santones, la boca una mueca. Sin, sin, sin. You and you down and out. He's just too much, he's better not than western exon. chau Con sus guantes, maquial navaja, borra huellas, sus guayas de rufián. Un domingo descubrieron un cadáver y abrió un portal, nadie dijo que vio una sombra, toda la esquina sin mirar atrás. Gracias.